Las redes sociales, qué lujo, ¿no? Estábamos en deuda porque esta nota estaba, digamos, comprometida en el mes de septiembre, octubre, pero bueno, convengamos que tuvimos elecciones, luego un balotage, entonces quedó, digamos, a la espera de pasar esos tiempos turbulentos, esos tiempos políticos, así que le voy a dar la bienvenida a Adrián Baranchuk, él es cardiólogo especialista en electrofisiología, es docente, investigador, fundador y director del laboratorio en Queens University, esto es en Canadá, y es nada más y ni nada menos que el presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es nuestro, es argentino, nació acá en Capital Federal, pero bueno, él está haciendo historia afuera del país. Como les decía, estábamos en deuda con él, acaba de publicar una investigación sobre la relación entre las arritmias y la población trans, pero esto abrió una ventana a otros temas, en este caso, al uso de las hormonas, a la relación de las hormonas con la salud cardiovascular, y sobre todo nos centramos en mujeres, en menopausia y en salud cardiovascular. Por una cuestión de diferencia de horas, hemos grabado la entrevista, pero no obstante, le voy a dar la bienvenida, así que buenas tardes, Adrián Baranchuk, Guillermina Rizzo te saluda. Gracias, Guillermina, es un placer poder estar hoy contigo. Quiero que por favor le hagas extensivo mi agradecimiento a todo el equipo de Punto G. Es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, para entrar ya en tema, en los últimos días un nuevo logro ha tenido, que no es menor como es el concretar una publicación científica. ¿De qué se trata este último estudio sobre arritmias en personas transgénero? Bueno, gracias por la invitación a tocar un tema que es bastante sensible. En diferentes países el porcentaje de individuos que se identifican como individuos transgénero, y esto tiene dos ramas, Guillermina. Uno son los individuos biológicamente nacidos hombres que transicionan hacia su género de elección, que es femenino, entonces ellos los llamamos masculino a femenino, y la vía opuesta que son aquellos individuos que nacieron con sexo biológicamente femenino y que transicionan hacia la masculinidad. Esta transición, que tiene dos componentes, un componente farmacológico para tu audiencia, quiere decir tomar hormonas en dos circunstancias diferentes. Una es para suprimir las hormonas sexuales del sexo biológico de nacimiento, y otra es tomar hormonas para fortalecer el sexo de elección. Esto es lo que llamamos entonces componente farmacológico de la transición, y que va a veces, no siempre, seguido de una transición quirúrgica, que es cambiar el sexo genital. El cambio quirúrgico, por supuesto, tiene acciones sobre el organismo que tienen que ver como con cualquier otra cirugía, donde las complicaciones, si se quieren, tienen que ver con el plano quirúrgico, y no son de importancia para discutir hoy. Pero la transición de masculino a femenino, o de femenino a masculino, tomando hormonas, y tomando hormonas en una cantidad que alcancen la definición de reemplazo hormonal total, tiene impacto sobre el sistema cardiovascular, y esto es algo que hace 5, 10 años no sabíamos. Es un conocimiento que tiene menos de una década, que es cuál es el impacto del reemplazo hormonal total en individuos transgénero sobre su aparato cardiovascular. Entonces, esta nueva publicación, que es la quinta de nuestro grupo, que investiga diferentes áreas de la salud cardiovascular, pero que se detuvo a analizar. ¿Tenemos que tomar alguna conducta con individuos transgénero que están en reemplazo hormonal total? Y es ahí donde este trabajo viene a contribuir a este algoritmo de pensamiento en si uno tiene como paciente un individuo transgénero con síntomas muy frecuentes, muy frecuentes en la población general me refiero, como pueden ser palpitaciones, como puede ser falta de aire, como puede ser dolor de pecho, síntomas muy frecuentes en la consulta al cardiólogo o al internista que potencialmente deriva un cardiólogo, pueden o podrían estar relacionados de alguna manera con impacto de estas hormonas sobre el sistema cardiovascular. Bien. Ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, este porcentaje de la población sobre el que impacta este estudio, ¿no?, podemos decir que esto abre una luz para mirar qué sucede, por ejemplo, con deportistas que acuden a tratamientos farmacológicos de esta índole. Claro, por supuesto. Y te diría que esto impacta en todas las poblaciones, hay algunas inclusive más frecuentes que los individuos transgénero y que los deportistas, como son, por ejemplo, sé que te va a interesar esta área, las mujeres que están entrando en la menopausia y que de repente tienen todos estos síntomas, como pueden ser los flashes, estos calores, dolores de pecho, sensación inexplicable de depresión o de ansiedad, donde el componente hormonal juega un rol muy predominante. Entonces, dos palabras en estos tres grupos, transgénero, deportistas, mujeres menopáusicas o, por ejemplo, pacientes masculinos con tumores testiculares donde la producción de testosterona está afectada. Te diría que, en primer lugar, un área que es de nuevo conocimiento es la probabilidad del desarrollo de arritmias cardíacas. Esto quiere decir desorganización del ritmo cardíaco, de las cuales hay fundamentalmente dos tipos. Aquellas que son muy sintomáticas y que deterioran la calidad de vida del enfermo, pero no matan, pero particularmente estamos muy preocupados por alteraciones en cómo se relaja el corazón que pueden llevar a alteraciones eléctricas con potencial riesgo de vida. Por eso es que lo primero que decimos es, en estos cuatro grupos, individuos transgénero, deportistas, pacientes con tumores testiculares y mujeres que entran en la premenopausia y menopausia que están bajo tratamiento hormonal, aunque sea una consulta que incluya un electrocardiograma, electrocardiograma, es mandatorio. ¿Qué quiere decir? Es obligatorio. No por ley, sino por sentido médico común. Esto no es que está en la legislación argentina o en la legislación canadiense. En ningún lugar te dicen, señores, ustedes están obligados a tener que hacer un examen cardiovascular y un electrocardiograma a estos individuos. Pero hemos acumulado tanta información que siempre recomendamos que individuos que van a reemplazo hormonal sean vistos por un colega en cardiología que incluya un electrocardiograma como parte del análisis. Y qué hermoso es poderle decir a un paciente puede seguir para adelante, no hay ningún problema, no hay ninguna señal de arritmia, no hay ninguna señal de alteraciones de las señales eléctricas, usted puede continuar con su tratamiento, que van a ser la gran mayoría, pero va a haber un 15, un 17% donde vamos a hacer más estudios. Por ejemplo, un monitor, que es ese estudio, Guillermina, donde el paciente se va a la casa conectado a un monitor, tal vez por dos o tres días. El que le decimos holter acá en Argentina. El holter, el famoso holter, le decimos holter en todas partes del mundo. A veces le decimos monitor de eventos porque el paciente lo puede tener hasta siete o quince días. Pero hay veces que con dos o tres días alcanza. ¿Por qué? Porque si en el momento que yo te estoy viendo en la consulta, tu electrocardiograma es normal, tu examen físico es normal, pero vos me decís, doctor, todos los días tengo un episodio de palpitaciones de 20 minutos de duración, si yo te pongo este holter, que les quiero decir a tu audiencia, es un aparatito bastante liviano que va conectado al pecho, se quedan dos o tres días con eso conectado ahí. Les pedimos muchas veces que hagan su vida normal, que vayan al trabajo o que vayan al gimnasio si las palpitaciones ocurren ahí, que hagan su vida normal y eso nos permite ver cómo se maneja el corazón las 24 horas de esos dos o tres días que los estamos registrando. Entonces eso a veces nos amplifica más. Pero te estoy diciendo, posiblemente el 17% hasta el 20% para ser exagerado pueda necesitar un poco más de estudios que un examen y un electrocardiograma. Ahora, si en ese electrocardiograma detectamos que las señales son anormales, un cardiólogo tiene que estar involucrado. ¿Por qué, Guillermina? Porque muchas veces no es la hormona la que está produciendo eso. Pero si me voy a la población transgénero o a la población mujeres entrando en la menopausia, muchas veces los aspectos de salud mental son tratados con medicaciones que prolongan estas señales. Y si encima ponemos la hormona podemos llegar a una situación crítica donde está en riesgo la vida del enfermo. Entonces ahí se necesita lo que se llama el equipo de trabajo. Tal vez que el cardiólogo se comunique con quien prescribió esta medicación que puede ser un internista, que puede ser un psiquiatra para ver qué alternativas tenemos de ayudar a este enfermo sin usar drogas que potencien las alteraciones sobre el sistema cardiovascular. Bien. Quiere decir que entonces a partir de este estudio uno, como siempre, es típico en usted, abre ventanas hacia otros mundos, ¿no? Como que a partir de una investigación se pueden generar nuevos conocimientos. Con lo cual se puede desmitificar uno en Argentina que ve respecto de, por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal. Que hay gente que dice no para nada, hay otros que dicen sí para siempre, está el famoso chip muy comercializado, ¿no? Con cierta connotación, como que uno se vuelve joven, con ímpetu, con ganas, con deseos, porque también a veces está cómo se vende un producto. A partir entonces de su trabajo se puede empezar a desmitificar y mirar esto de una manera, digo yo, no por ustedes, porque ustedes son los que saben, pero de pronto los que nos escuchan dicen estoy en reemplazo hormonal, lo dejo, no lo dejo, no estoy en reemplazo hormonal, tengo que ir a reemplazo hormonal, mismo quien está atravesando un cáncer de testículos, ¿qué va a pasar con mi vida de ahora en más? Entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir? Bueno, en primer lugar no quiero, no quiero, como se dice, adueñarme de toda la investigación en este terreno. La investigación sobre uso de hormonas y salud cardiovascular lleva décadas y hay excelentes colegas en todas partes, en el continente americano, en Europa y en Asia y en África que han contribuido enormemente al entendimiento del impacto del tratamiento hormonal sobre la salud cardiovascular en general. Lo que mi laboratorio contribuyó como novedad es la relación entre reemplazo hormonal y arritmias cardíacas en la población transgénero. Entonces, no quiero ser injusto y quedar como un genio de la medicina. No, no, no. Esta fue nuestra contribución. Pero ahora sí me tomo el atrevimiento de expandirme sobre el impacto de las otras poblaciones y por qué esto que relataste muy bien, Guillermina, de algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué pasó históricamente? Y no voy a aburrir a la audiencia, voy a ir rapidito. En un momento dijimos las hormonas sí porque controlan los síntomas de la menopausia pero aparte son excelentes para la salud cardiovascular. Entonces todos fuimos con el sí y estuvimos 10, 15 años con esto. Surgió un grupo de trabajos hechos hace aproximadamente dos décadas a dos décadas y media que hoy con la tecnología que tenemos para investigar hoy son altamente criticables mostrando un aumento de la mortalidad cardiovascular en mujeres tratadas por tratamiento pre y menopáusico. Entonces nos movimos del sí a todas al no a todas. Y entonces le quiero explicar a la audiencia que construir conocimiento científico lleva en promedio dos a tres años para que eso se expanda en toda la comunidad. Sin embargo deconstruir conocimiento científico equivocado puede llevar décadas. Puede pasarme yo tengo 56 puede pasarme a mí que estoy trabajando en deconstruir ciertos conocimientos que creíamos que eran correctos y ahora sabemos que no lo son y que no me alcance el tiempo en mi vida para que las futuras generaciones de médicos dejen de utilizar ese tratamiento. Sin embargo los nuevos estudios que indican sí por favor traten a las mujeres que tienen estos síntomas porque su calidad de vida va a ser cien veces mejor y su mortalidad no se modifica por tomar ese estrógeno todos los días ha tenido una muy buena recepción en nuestra comunidad. ¿Es del cien por cien? No y eso refleja en lo que vos dijiste Guille que en Argentina pero tanto en Argentina como en Canadá uno puede ir a un médico y que el médico diga pero ningún problema mi querida acá tiene su receta o que el médico diga no esto es una locura esto aumenta la mortalidad pero doctor yo escuché que no y ese tipo todavía no digo tipo o tipa doctor o doctora no deconstruyó su concepto antiguo de que esto es malísimo y no ha aceptado la incorporación de los nuevos estudios que indican que mejora los síntomas mejora la calidad de vida y no altera significativamente la mortalidad de estas mujeres. ¿Y en qué caso no deberían prescribirse? ¿Hay algún grupo de decir bueno estas mujeres de ninguna manera pueden recibir un reemplazo hormonal? Me voy a focalizar estrictamente en los grupos que nosotros identificamos donde el reemplazo hormonal produce arritmias cardíacas. A ver. ¿Por qué? Porque si alguien tiene alguna duda puede venir y preguntarle y yo puedo decirle mire mi laboratorio en los últimos 5 años produjo toda esta cantidad de información si usted la quiere leer leala si usted quiere ir a doctor Google vaya a doctor Google es el único médico que no recomiendo es doctor Google a todos los demás los recomiendo. Entonces ¿qué quiere decir? La mujer en estadio premio menopáusico o entrando en la menopausia puede estar teniendo síntomas asociados con esto los muy comunes el flash esa sensación de calor de repente con transpiración que no te deja ni pensar no te deja accionar qué sé yo estoy pensando desde una ama de casa que está queriendo ordenar la casa y no puede y se tiene que cerrar la habitación a una abogada que está dictando clases en la universidad y se tiene que ir al baño a refrescarse porque no puede ni siquiera estar enfrente de sus alumnos todas todo el espectro de trabajadoras profesionales políticas todas las mujeres pasan por algo así algunas muy intenso otras menos intenso esos dolores de pecho fatiga puede llevar a que esta mujer decida entonces sí aceptar tratamiento hormonal de reemplazo hormonal para esas hormonas que están bajando producto de la menopausa pero al mismo tiempo esta situación puede llevarla a condiciones de depresión de tristeza inexplicable de ansiedad extrema donde una cosita mínima no encontró la moneda para pagar el boleto se arma un despelote tremendo ataques de ira ataques de ira ataques de pánico que son trastornos de la salud mental que se explican por cambios en los procesos orgánicos entonces estas mujeres pueden necesitar en adición al tratamiento hormonal tratamiento ya sea para la ansiedad o antidepresivo tratamiento farmacológico psiquiátrico la combinación de estas dos ramas tratamiento psiquiátrico tratamiento hormonal pueden producir alteraciones cardiovasculares que pongan a estas mujeres en riesgo entonces ahí se toma lo que se llama el mejor de los dos males o disminuyo las drogas hormonales o las suspendo o disminuyo o cambio esa droga psiquiátrica por otra que tal vez no es tan efectiva pero que no altera las señales eléctricas del corazón entonces muchas veces me ha tocado a mí pedirle al psiquiatra le pido mil disculpas desde que le di hormonas a esta mujer esta mujer recuperó su vida puede funcionar puede limpiar la casa si es lo que hace puede ir como maestra como abogada como periodista como militante lo que sea que haga esta mujer lo puede volver a hacer pero doc estamos en una medición de sus intervalos que es peligrosa para la vida puede usted buscar una alternativa que no sea digo por decir la ketiapina que prolonga estas señales eléctricas y buscar una alternativa en una medicación que actúe para el mismo problema pero que no altere la señal eléctrica del corazón entonces ese teamwork entre el médico de familia el internista el cardiólogo o un psiquiatra puede llevar a que encontremos una solución que la mujer pueda recibir tratamiento para sus síntomas sin arriesgar la vida desde el punto de vista cardiovascular bien bueno doctor Baranchuk impecable como siempre y valoro que haya aceptado hacer este recorrido intelectual a partir de su trabajo sobre arritmias y población transgénero y llegar a este punto por el que pasan todas las mujeres del mundo así que gracias por esa generosidad intelectual de permitir hacer este recorrido teórico que fue muy valioso gracias a vos Guillermina por esta oportunidad al equipo de Punto G que me tratan con el máximo profesionalismo y a tu audiencia si te hacen llegar preguntas despacito las voy contestando ya sea por text o mandándote mensajes a vos que pudieran clarificar algunas preguntas en el futuro hoy lo tuvimos que grabar porque la agenda no me permitía estar en vivo espero que la próxima vez podré estar en vivo y eventualmente contestar preguntas al mismo tiempo bien gracias que tenga un excelente fin de año y felicitaciones por la contribución científica y humana que está haciendo felicitaciones muchas gracias gracias